Como siempre lo hacemos los días jueves, tenemos este espacio desde la clínica Modelo, recibimos al doctor Juan Bozolo, él es especialista en urología. ¿Qué tal Juan? Bienvenido a Informadísima. Muchas gracias. Bueno, Juan, que recién fuera del aire, estábamos charlando nuevito en la ciudad, hace apenas un año y algo que estás aquí en la clínica, ¿verdad? Así es, hace un año que llegué con Florencia, mi señora. Le mandamos un saludo porque nos está mirando. Ahí está. Así que bueno, vinimos acá buscando un poco de cambio de vida y bueno, seguir desempeñándonos en nuestras profesiones y bueno, fui recibido en la clínica Modelo, ahí me desempeño como urologo, junto con tres urologos más, el doctor Rojas, Lenarduzzi y Urcade, conformamos un equipo y trabajamos codo a codo en nuestra especialidad que es la urología. Claro. Bueno, venís desde La Plata, de un lugar, bueno, donde has podido desarrollar tu profesión, así que bueno, un placer que vengas acá con todo tu conocimiento. Contanos, ¿dónde estabas allá? Bueno, en La Plata estaba en el Instituto Médico Platense, desempeñando mi actividad profesional privada y estaba también en Capital, en Buenos Aires, en el Hospital Durán como médico de planta, donde me formé, ahí nos conocimos con el doctor Urcade y bueno, donde me especialicé dentro de lo que es la rama oncológica y también en la parte de lo que es cirugía reconstructiva de uretra. Bien, eso es una, a ver, una especialidad difícil de conseguir dentro de la rama de la urología. Sí. ¿Qué es la urología? La urología es la rama de la medicina que se especializa en lo que es vías urinarias, que comprenden desde riñones, ureteres, vejiga, uretra y en el hombre además genitales externos, que muchas veces piensan que los urologos solamente atendemos varones y no, también atendemos mujeres porque las mujeres obviamente tienen riñones, vejiga, entonces atendemos ambos sexos. ¿Todavía existe ese prurito de ir a consultar porque da vergüenza o ya pasó esa etapa? Hay de todo, hay de todo, cada vez es algo, está más abierto, pero sí, sigue habiendo cierta reticencia, sobre todo en la gente grande, que tiene otros conceptos, pero en líneas generales lo que uno ve es que consultan con la preocupación propia de lo que es la salud y consultan, así que tenemos los consultorios bastante solicitados en los turnos. ¿Y la gente va por propia voluntad o van derivados de su médico clínico o de su ginecólogo? ¿Cómo llegan a la consulta? Es variado, tenemos mucha derivación de otros profesionales, pero también está muy concientizado, sobre todo en el varón, después de los 50 años, el tema del control prostático, entonces tenemos mucha consulta espontánea en el consultorio por el tema de la próstata. También tenemos muchas consultas de gente joven por otros inconvenientes, o incluso por querer saber de que están bien, quieren hacerse un chequeo, nunca fueron un neurólogo y nos vienen a visitar. Bien, ¿y qué es esto de ser especialista en cirugía reconstructiva de uretra? Bien, bueno, dentro de lo que es la urología, hay subespecialidades, una es esta. La uretra es el conducto por donde orinamos y suele tener, hay una patología que es por ahí la que uno no quisiera tener o sufrir, que es la estenosis de uretra, que no es otra cosa que se cierra ese conducto y le impide al paciente poder orinar y requiere cirugías que no son riesgosas, no tienen riesgo de vida, pero sí son cirugías complejas, complejas desde el punto de vista, desde uno como profesional, en la parte formativa lleva mucho tiempo. Claro, es una especialidad que hay pocos, pocos médicos. Sí, pocos médicos que se dedican a hacer lo que es reconstructiva de uretra. Tiene una curva de aprendizaje larga, requiere mucha experiencia y bueno, y la patología en sí es una patología que no es de riesgo de vida tampoco, pero que le quita muchísima calidad de vida al paciente y entonces para mí es un placer cuando uno puede, porque no siempre se puede resolver una estenosis de uretra, es un placer enorme. Claro, porque imagino una persona que no puede ir a hacer pis, como decimos normalmente, algo tan simple, tan básico, tan natural, empieza todo un trastorno en el cuerpo que hay que, rápidamente, ¿cómo se da cuenta el paciente? Y el paciente muchas veces puede notar que empieza a orinar, como lo dicen los pacientes, más finito y que tiene la sensación de no vaciar del todo la vejiga, o muchas veces el paciente no se da cuenta porque esto se va instalando tan de a poco que el paciente no lo percibe y un día quiere ir a orinar y no puede y cursa con lo que llamamos una retención aguda de orina, que es un cuadro muy molesto que lo lleva al paciente a la consulta de la guardia sí o sí por el dolor que le genera la vejiga llena y que no puede evacuar. Y estas cirugías, ahora a partir de que has llegado vos con tu especialidad aquí a la clínica Modelo, ¿se pueden realizar acá? Sí, yo ya he realizado este tipo de cirugías tanto en el sanatorio Tandil como en la nueva clínica Chacabuco y también estoy en el hospital Ramón Santa Marina, donde también he practicado en forma gratuita para aquellos pacientes que no tienen cobertura la misma tipo de cirugía. Qué bueno, digo, y esto una vez que se realiza esta intervención, el paciente, bueno, supongo con cuidados, pero ¿puede volver a tener una vida casi normal? Sí, sí, de hecho la mayoría de los pacientes tienen buenos resultados, obviamente que requieren controles periódicos porque uno de los problemas que tiene esta patología es la residía, o sea, que puede volver a lo largo del tiempo a cerrarse. Por eso los controles, pero cuando la cirugía sale bien, los resultados son inmediatos y la mejoría de la calidad de vida del paciente es inmediata. Bien, acá mientras estamos dialogando, le decimos a la gente que estamos con el doctor Juan Bozolo, él es urólogo y además especialista en cirugía reconstructiva de uretra, nos preguntan, doctor, ¿también atiende a niños? Tengo a mi hijo con dilatación de un riñón, siempre ya me lo han detectado desde el embarazo. No, 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 no me he especializado en lo que es la urología pediátrica, eso es una rama dentro de la urología, aparte, los niños, como todo lo que sea pediátrico, tienen que consultar a un urólogo pediátrico. Exacto, exactamente. Muy buena nota, dice, con el urólogo y preguntan si opera también de la próstata. Sí, obviamente que yo estoy hablando, digamos, de las cosas por ahí muy específicas a las que me dedico, pero me dedico a la urología en general, así que hago todo tipo de cirugías, renales, vesicales, prostáticas y lo más importante es que trabajamos en equipo con los doctores Urcael, Enarduzzi y Rojas, lo cual ha sido una alegría enorme poder trabajar en equipo, cosa que no había logrado allá en la ciudad de La Plata. Estaba trabajando solo y tener gente idónea que está a la altura de las circunstancias es importantísimo porque uno trabaja mucho más relajado y ni hablar contento. Claro, y además en la clínica, como hay especialidades de todo tipo, digo, ante un inconveniente, al menor inconveniente, hay otros profesionales y colegas a quien consultar. Exactamente, que es algo muy importante porque siempre uno necesita, por más que esté muy bien formado, además, la opinión de un colega y sobre todo un colega que no está en el acto quirúrgico, que está afuera y puede opinar con una claridad o una frialdad que por ahí uno en la cirugía, no es que no tenga, pero digamos, necesita siempre... Sí, desde la profesión también. Exacto, saber que uno tiene al lado un colega que está tan bien formado como uno, que le puede consultar en el momento, es algo invaluable. Entonces, trabajar con cuatro personas, o sea, con tres personas, conformamos un equipo de cuatro, con la calidad profesional y humana que tiene el equipo, la verdad que es invaluable. Hablamos recién, bueno, de intervenciones que tienen que ver con hombres, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Consultan pos-embarazo, incontinencia? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de las mujeres? Sí, las consultas, bueno, tenemos principalmente muchas consultas de lo que es infección urinaria, litiasis, incontinencia también. Nosotros no nos estamos dedicando a ninguno de los cuatro, incontinencia, ahí se está dedicando... Hay otro equipo. Sí, pero de gente, son uroginecólogos, son ginecólogos que avanzan un poco dentro del terreno de la urología, que así como nosotros también hacemos uroginecología, hay especialistas en uroginecología, pero bueno, quiero aclarar que nosotros no hacemos la parte de incontinencia, que es una consulta muy frecuente en la mujer. Bien, bueno, allí en la Clínica Modelo te van a encontrar a vos y a todo el equipo médico, así que un placer tenerte en la ciudad de Tandil, bienvenido a vos y a tu señora. Bueno, muchas gracias. Y ojalá lo elijan como destino por muchos años más. Claro que sí, bueno, y quiero agradecer, perdón, a la familia Llanos y a la familia Varela, que han sido pilares fundamentales en nuestra llegada acá a Tandil, porque nos han facilitado las cosas, así que bueno, aprovecho este momentito, robo... Sí, hay que ser agradecido. Y les mando un beso, tal cual. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Si ustedes quieren consultarlo al doctor Juan Bozolo, está allí en la Clínica Modelo, así que mientras charlábamos están todos los datos.